Bueno, ¿nos puede contar un poco de qué consiste este curso y un poco de todo lo que se va a realizar en estos tres días? Ok, primera, gracias por esta entrevista. Estoy equipado con representación de la Federación de CONCAF como instructor para dar inicio a este curso, que es el primer curso a nivel de CONCAF para una forma de desarrollar la parte educativa de los instructores en Centroamérica. Y este curso es a nivel de DAC, que la opción es para fortificar a todos los entrenadores, directora técnico, que están envolvidos en el fútbol femenino, para darle a ellos un programa que es un programa más colectivo, o un programa con ciertas capacidades de mejorar su forma de trabajar en el patio práctico, en el desarrollo especial de desarrollar jugadores femeninos y también desarrollar el conciencia del juego para una forma de fortalecer nuestra región. ¿Qué temas en específico se ven en este taller? Bueno, los temas importantes son los temas relacionados con el fútbol, los principios del juego, y a pesar de los principios del juego, dar una forma, un aporte como es la estructura del juego, los aspectos que son muy importantes para mejorar la habilidad de los jugadores, y también el fútbol para reconocer cómo uno tiene que analizar un juego, y a base de una analiza también uno puede producir una sesión de entrenamiento. y a pesar de esto, el nivel de capacidad de los jugadores es el punto de salida para uno poder fortificar el conocimiento de los jugadores en el terreno.